Hola Hoy os voy a traer un top 5 de mis gritos Si la verdad es que estoy muy alterado Pero antes de comenzar con el top te pido por favor que te suscribas ya que yo me lo estoy currando Y tu no das nada a cambio Así que si te pudieras suscribir estaría bastante bien Pero bueno ahora si iniciamos con el top Número 5 Azafata grito Señor pasajeros estamos a punto de despegar Por favor abríchense sus cinturones para tener una mayor seguridad Profe se me ha estropeado mi cinturón Número 4 ¿Cómo? Como ganen los dos puntos El otro equipo Vamos a tener que tener cuidado ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué dices? Número 3 Lucky se raya Ah se quien eres Número 2 Qué guapo Ostras, qué locura Ostras, mira, mira, mira Cuidado, cuidado, que me muero Ostras, está guapo, tío Jugar con la gente así, tío, está súper guapo Mención honorífica El puño de Juan Número 1 ASMR Os voy a dar un último ASMR En los últimos 5 segundos que quedan